Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Música Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy... Estoy... ...